Puerto Rico está en Caribe Auto, tu dealer de la variedad, tu dealer de los carros casi nuevos, unidades comerciales, unidades europeas, aquí tenemos lo que usted necesita, mira que buena oferta tenemos aquí, esto es una Ford F-150 XLT 2013, 4 puertas importadas inmaculadas, hoy te lleva esta guagua en oferta desde cero pronto, aceptamos trading una Ford F-150, 4 puertas XLT inmaculadas, la tenemos también 2010 Lariat, la tenemos 2013, la tenemos 2012, llama Caribe, va a salir montado, también tenemos un BMW 320 2015, esta unidad tiene 9000 millas, mira las condiciones, BMW 320 y 2015 con garantía en excelentes condiciones, hoy te lo llevas con interés desde 1.95 APR, llama ahora, te hago el mejor negocio en este carro con 9000 millas, te esperamos Puerto Rico. Toyota, Renault 2017, el modelo NL en 2017 con poco millaje y garantía de fábrica, hoy esta unidad te la llevas pagando 379 pesitos, interés desde 1.94 APR, llama ahora. Variedad en equipo comercial, tenemos Chevrolet Silverado, Ford F-150, Ford Transit, tenemos camiones Servibody, ahí tienen un F-350 2015 Servibody, allá tienen un F-450 2013 Servibody, unidades extra clean, unidades con garantía en Caribe Auto y variedad, en Caribe Auto tienes de todo. Acuérdate Puerto Rico, si no te han hecho el mejor negocio, si no te han dado el mejor interés, si no te han dado el mejor precio aquí en Caribe Auto, lo vamos a hacer. Ven para acá o llámanos, 270-2826, 270-2826, te esperamos Puerto Rico.